Ya que tengo las muelas, habrá que gastarlas. He tenido que sacar el arma secreta, eh. He tenido que sacar el arma secreta para poder ganar. Calimero to win. Y tú, ¿cuántas wins llevas, Javi? Por curiosidad. Ah, no, juegas. He rebotado, ¿en serio? Qué mala suerte. Me estoy complicando yo solo, ¿eh? Me estoy complicando yo solo. Tío, me ha agarrado, ¿en serio? El subnormal ese me ha agarrado en el aire, ¿en serio? Tío, no hay cosa más que más rabia me dé que me agarren en el aire, ¿eh? Te lo juro. Que me agarren en el aire me da mucha rabia, ¿eh? Es que no entiendo cómo te puede agarrar la gente en el aire. ¿Y juegas a algo, Javi, o no juegas a nada? ¿Los coins cuáles? O sea, los del minijuego. Son los de los avatares de abajo. ¿Ves? Espero que estén, ¿no? A ver si van a estar ocultos. Vale, sí, sí que están. ¿Ves los avatares de abajo? Pues si le das exclamación Battle Royale se pelea. Y cada win te da coins. Y con los del canal, pues con los del canal puedes poner de todo. Es cierto, me estás recordando que el Rocket League que lo dan mañana o hoy. No sé que me dijo que al final era mañana, pero no sé. En teoría era hoy, ¿no? Yo no lo tenía, o sea, de lujo. Yo no lo tenía, o sea, de lujo. Los coins, aparte del top, sirven para cambiar la skin en el panel del canal. Que también se puede cambiar la skin de... Hay del todo. Yo al fornete jugué hace mucho tiempo cuando salió. Y cuando no había ni competitivo y se me daba demasiado bien y me aburrí y me lo dejé. Aunque solo me gustaba jugar en squad, solo me parecía demasiado aburrido el juego. ¡Oh! Melón, mango, uvas, melón, mango, uvas, plátano. Estaba en uvas, creo, ¿no? Vale, sí, sí que era uva. Pesao. Uvas, plátano, cerezas, uva, plátano. Tío, pesado, ¿pero qué os pasa? Dejad de agarrar ya, ¿no? Que son muy pesados. Estaba en cereza, ¿no? Menos mal que lo he mirado, ¿eh? Porque pensé que era este cereza. De repente se encuentra una cucaracha que no puede caminar. No, 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 no. Vamos, Calimero. Vamos, Calimero. Que hay que ganar ya. Ya, ya. Ya estoy tardando demasiado en ganar. ¡Vamos! 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 Vamos ahí Y ese que ha chocado ¿What? ¿Y ese como nos ha caído? Tío, es posible que nos haya caído ¿Lo habéis visto? El rosita ¿What? Casi me tiramos un rebote Le ha faltado poco porque me tiramos un rebote ¡Ojo! Voy a ganar Battle Royale También puedo poner un jefe Pero el jefe lo tengo que poner yo Cuando no esté un Battle Royale Está bugueado el jefe Ojo, ya es la final A ver si no me pasa como antes Y el mando no me trollea Mando, please Cuando te des saltar, salta Este mapa O gano épico O hago un fail de la hostia No hay término medio Tío ¿Por qué siempre se cae en la que me pongo yo? Es increíble Venga, venga, venga Se va a caer la mía, ¿no? Tío, me va a trolear el juego Me va a trolear el juego ¿Ahora me va a tirar la del lado? ¿Por qué se están tirando tantos? Estaba yo solo aquí, macho Es muy mala suerte, ¿eh? Mira, ahora solo hay uno del otro lado Bien, uno menos Más espacio Ojo, la suerte que he tenido La suerte Me están pasando muy pegadas Caite ya, por Dios Vamos, please Vamos, caite ¿Qué me ha salido? ¿Que no lo enfrento o qué? Tío, ¿pero esto qué es? Por Dios Mira el rápido que se mueve Me ha salido que Rolo Enfrente, ¿eh? Me ha salido que Rolo Lo confirmamos, ¿no? Tío, pero mira Lo rápido que se mueve esto Mira la barra Por Dios Y la barra va volando Tío, ¿esto qué es? Por Dios Pero ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Oye, creo Haxo ¿Qué pasa aquí? No puede ser verdad No puede ser verdad Tío, pero no se cae Let's go Madre mía Lo que ha costado ganar esto ¿Qué me ha salido en frente ¿Qué te querolo? ¿Qué? Madre mía No he visto la fiesta final Durar tanto, ¿eh? ¡Gracias!